Hola, ¿cómo están? Saludos para Kevin y Viper Zeb. Antes de pasar al tema principal quería comentarles algunas cosas y es algo que está relacionado con el tema de los famosos supertender que tienen que venir de Francia. Hace unos meses el ministro de defensa había dicho que la fecha para que lleguen a la Argentina era finales de septiembre. Obviamente ese plazo ya pasó y hace unos días cuando se lo consultó al jefe de gabinete sobre este tema dijo que llegan en diciembre. En fin, la socialdemocracia gatuna que nos gobierna no se pone de acuerdo. Pasando al tema principal, la inspiración para este tema me lo dio una serie de comentarios que no alcancé a advertir. Son comentarios que tenían ya 5 o 6 días en el cual se plantaba una desinformación diciendo que la Lockheed Martin había comprado la FMA para hacerla perder en el J-PATS. Bueno, unas estupideces de calibre que nos tienen acostumbrados los militantes del kirchnerismo. Entonces, para que no queden dudas de lo que realmente pasó, es que hago este video. ¿Qué era el J-PATS? Bueno, esto significa Programa Conjunto de Sistema de Entrenamiento Primario Avanzado. Y lo que pretendía este programa era conseguir una aeronave que reemplazara a los T-37, los Cessna T-37 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y a los Beechcraft T-34C Turbo Mentor de la Marina de ese país. Si bien el programa J-PATS empezó de manera oficial, a finales del año 93, estas intenciones de reemplazo de aviones viejos ya se conocían desde finales de la década de 1980. Entonces, ustedes van a ver que, de manera muy inteligente, la FMA organizó en el año 1988 un tour con dos aviones Pampa que el destino final era los Estados Unidos. Si bien lo volaron gente de toda Latinoamérica, a excepción de Chile, el énfasis principal era demostrar el avión, las capacidades, digamos, las buenas características de vuelo, el mantenimiento, etc. en los Estados Unidos. Y eso se hizo en 1988. El documental de ese tour lo pueden ver en mi canal. Solamente tienen que ir a el video IA-63, Buscando Clientes. Para el programa J-PATS se presentaron ocho competidores. Seis de ellos con motor a turbo reacción o turbo soplantes y dos con motor turbo hélice. La mayoría de los diseños eran extranjeros, o sea, no eran de empresas norteamericanas. Pero las empresas norteamericanas eran como representantes. Entonces se firmaba un convenio para mostrar el avión a través de una empresa norteamericana y que esos aviones se terminarían de ensamblar en los Estados Unidos para darle mano de obra a la gente de ese país. Veamos los competidores. La empresa italiana C.I. Marchetti se había asociado con Grumman y presentaba su S-211. Pilatus se asoció con Beechcraft y presentaba su turbo hélice PC-9. La Rockwell se había asociado con una empresa alemana, la DASA, y presentaba un avión de motor turbo soplante que se llamaba el Ranger 2000. Un avión que no tuvo mucho éxito porque se estrelló un prototipo, en fin. No tenía demasiadas chances. La Lockheed presentaba al Aermachi MB-339 bajo el nombre Lockheed T-Beard. El Northrop se asoció con Embraer para presentar el Embraer 312H, que este es un avión intermedio entre el Tucano y el Super Tucano. Es un avión alargado con un motor más potente que el Tucano, pero todavía sin esa electrónica avanzada que tiene hoy en día el Super Tucano. El único avión realmente que era completamente norteamericano era un diseño de Cessna, que curiosamente estaba basado en el Cessna Citation, que es un avión ejecutivo. Era el Cessna 526. Un avión que, a pesar de ser Vitor Bofan, tenía una velocidad máxima de 510 km por hora, estaba bastante limitado. Y realmente no tuvo muchas chances. Y por último, la FMA se había asociado con la empresa Boat y presentaba al Pampa 2000. Un requerimiento que se le había pedido a todos los aviones era que tuvieran al menos una pantalla color que reuniera varios datos de vuelo, velocidad, navegación. La cabina del Pampa Serie 1, que es un avión fabricado entre 1985 y 1992, era, como la enorme mayoría de entrenadores de esa época, completamente analógica. Carecía de pantallas digitales. Entonces, una característica definitoria de la cabina de los Pampa 2000 es una pantalla multicolor central. Todavía este avión carece de presentador frontal de datos, pero el requerimiento J-PATS no lo pedía, así que no se le incluyó. Las pruebas del programa J-PATS empezaron en 1994 y duraron hasta mayo de 1995. Los resultados y las performances del Pampa 2000 fueron muy buenas y en general todo el mundo, todo el mundo conocedor de temas de aviación, esperaba que los Estados Unidos, con su poder económico, compraran un avión ya sea de turbo reacción o turbo soplante. El Pampa de esa época y el de hoy utiliza un turbo soplante, el único con turbo reactores era el Lockheed T-Bear MB-339. Pero este aquí, que en junio de 1995, cuando se anunció el ganador, hubo una gran sorpresa, porque el resultado fue que el nuevo sistema J-PATS, el avión que ganaba el concurso, era uno de los más baratos. El Pilatus PC-9, que a partir de ese momento se llamó Beechcraft Texan 2. Antes de este anuncio, la mayoría de los expertos había vaticinado que el ganador iba a estar entre el Lockheed T-Bear, Armah MB-339 modificado, o el Pampa 2000. Pero lo cierto fue que el gobierno de Estados Unidos prefirió destinar los 1.600 y pico millones de dólares del presupuesto del J-PATS a un avión turbo hélice que costaba 900.000 dólares menos que el Pampa 2000. Es probable que si el Pampa 2000 hubiera ganado el concurso, la fábrica nunca se hubiera privatizado, nunca se hubiera hecho esa concesión a la Lockheed Martin, porque al gobierno de Carlos Menem le hubiera interesado, hubiera sido muy tonto si no le interesaba, quedarse con las ganancias que hubieran significado la fabricación de 600 aviones. Lo que se pretendía era fabricar los subconjuntos y que la electrónica y el armado se hiciera allá en los Estados Unidos, pero acá, imagínense el volumen de trabajo que hubiera generado, el volumen de dinero, bueno, ya lo dije, 1.600 millones de dólares, la construcción de 500 o 600 aviones Pampa. Pero la administración Menem utilizó como excusa el fracaso en este concurso y también algo que muchas veces se olvida completamente que es los 300 millones de dólares que gastaron la FMA y la empresa Embraer para desarrollar el avión conjunto con Brasil, el CBA-123 Vector, que era un avión ejecutivo. Pero este avión tuvo algunos problemitas de desarrollo y se encontró con un mercado muy, muy, muy competitivo y no consiguió clientes. El CBA-123 resultó ser un avión bueno, pero caro, costaba 5 millones en el año 93, 5 millones de dólares, obviamente, y eso para los aviones ejecutivos realmente era mucho dinero. Pero imagínense que el año pasado el gobierno de Córdoba compró un Learjet 60XR, un avión biturbofam, modelo 2013, o sea, casi nuevo, en 5 millones 100 mil y estamos hablando de dólares de 2017. Nada que ver. Entonces, con esas pérdidas de dinero que había generado la FMA, bueno, entonces ahí Menem recién hace la privatización no que la privatización había sido hecha para entregársela a la Lockheed para que pierda el concurso, nada. Esas son desinformaciones. La privatización es, se empieza a tratar después de que termine este concurso y yo les voy a dar por supuesto que tengo todas las fuentes el enlace del diario LA Times que habla justamente de estas tratativas que es del 22 de junio de 1995 y entonces allí es donde se concesiona la fábrica por 25 años. Una de las consecuencias de la privatización, una consecuencia previsible, fue la reducción del personal en la FMA. En 1994 la FMA tenía 2.100 empleados. En 1998 la Lockheed Martin Argentina tenía unos 1.050 aproximadamente. Ahora bien, que la fábrica se haya privatizado entre 1995 y el 2009 no significó de ninguna manera, de ninguna manera el final de los trabajos con el Pampa. Y eso lo explico muy bien en un video que bauticé hace unos meses bauticé de manera muy irónica, fiel a mi estilo, los Pampas del Imperialismo. Y ese video lo hice porque había leído unas desinformaciones kirchneristas que para justificar su absoluto fracaso en los seis años que estuvieron al mando de la fábrica habían sembrado una mentira, una mentira muy burda, que decía que la Lockheed Martin había desmantelado toda la línea de producción Pampa y que ellos debieron reconstruirla. ¡Falso! Toda la información adicional se la voy a dejar abajo en forma de links, incluyendo el enlace al video que les acabo de nombrar. Podemos interpretar, podemos decir que ese video es la continuación de este. Yo los veré la próxima, les mando un abrazo grande y me despido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!